El Padre Rolando Erz y una nueva historia para compartir. Hay una encuesta que revela cuáles son las principales insinuaciones al mal que se diferencian entre los católicos y los protestantes, entre las mujeres y los hombres, entre los jóvenes y los viejos. No sé por qué. Uniendo un estudio que muestra la pereza, la mentira, la droga adicción, el alcohol, tientan por igual a hombres y a mujeres. Pero hay otras cinco tentaciones que afectan más a las mujeres y solo una que afecta a los hombres. Por mucho que políticos y comunicadores prediquen la necesidad de alcanzar la igualdad y realidad efectiva entre hombres y mujeres, mediante la implantación de la ideología género de todos los niveles, lo cierto es que hombres y mujeres son muy parecidos en algunas cosas y en otras distintas. Hombres iguales a estas mujeres. La Casa de los Sondeos, norteamericanos, la Barna Group, especializada en... nos da los siguientes encuestas. Mujeres tentadas, dice. Las mujeres tentadas. ¿Cuáles son las mujeres tentadas? Las que tienen que hacer cochinadas. No. Las cosas lindas. Hay cinco aspectos que tiendan más las mujeres que a los hombres. O al menos lo declaran así las encuestas. Por ejemplo, el primero es chismorrear. Decir chisme, decir contar cuentos. Che, 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 ¿quién sabe, qué sabe? Chismorrear. Hablar mal de los demás. Hombres, 22%. Mujeres, 29%. Hay diferencias de 7 puntos o más. Preocuparse demasiado en suponer ansiosos a hombres si son mujeres. 50%, hombres, 68%. Hay una diferencia de 18 puntos. Envidia a los hombres. 20 puntos de diferencia. Con 28 en mujeres. Son más envidiosas las mujeres que los hombres. Gastar más dinero del que tienen o pueden permitir el hombre el 32%, la mujer el 39%. 7 puntos más gastan las mujeres. Ver pornografía, contenidos sexuales impropiados, inapropiados. Hombres, 28%. Hombres, 28%. Las mujeres, 8%. Diferencia de 20 puntos. Los hombres son más tentados en la parte sexual. Las mujeres, menos. Hay una diferencia también entre los hombres y las mujeres. Hay otra diferencia entre los protestantes y los católicos. Los católicos parece que están más acostumbrados a poner el lomo, ¿no? Y los protestantes son más liberales. Según las encuestas telefónicas venidas de Norteamérica. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hay más para hablar del tema, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.